El video de hoy se trata de los tips que aprendí asistiendo a la masterclass que dio Luis Torres con los productos de Pat McGrath y es una invitación del Palacio de Hierro. Muchísimas gracias. Yo nunca había estado en una masterclass de maquillaje y según yo, pues lo hago bien y hasta Luis Torres mismo me ha dicho que lo hago bien. Pero agarré unos tipsazos increíbles y lo que voy a hacer en este video es aplicarlos de uno por uno para que ustedes vean el resultado que da. Y si me conocen bien, se darán cuenta que mis ojos se ven más levantados, se darán cuenta que mi maquillaje se ve muy parejito y muchas cosas más. Quédense porque les va a gustar y traigan con qué anotar. Mira, yo tengo un rato haciéndole a Luis que tiene muchos talentos aparte de ser un gran artista, porque eres un artista. Y luego, eres un cuate con una capacidad de retención, con unas ganas de aprender. Eres un cuate con un sentido común impresionante y carismático aparte de todo. ¡Ah! Ya vas a llorar, ¿eh? Aquí te vamos a seguir siempre aplaudiendo. Siempre he dicho que también es suerte. Bueno, pues hoy amanecí, la verdad, muy averiada, porque desde las dos y media de la mañana me entró el insomnio con todo el nervio de la mudanza. Por eso me veo así. Te ves hermosa. Tengo sueño. Pero no iba a faltar al masterclass de Luis Torres, que me invitó él y el Palacio de Hierro y Pat McGrath. Y hace mucho que no me siento a una clase. Y creo que nunca he tomado propiamente una clase de maquillaje. Estoy muy contenta. Vamos a subir a saludar a Luis, que nos invitó a echar una plática antes de que empiece todo el evento. Porque de aquí se va corriendo a Nueva York, al Met Gala. Y a ver qué aprendo, porque como que llevo muchos años maquillándome igual. Y a ver si hoy saco alguna nueva técnica o novedad que mejore esta situación. Pues bueno, primero que nada, bienvenidos. Es la primera vez que alguien viene antes de, porque siempre normalmente ya que llego al curso y así, pero ahora es como de... Porque ya sé, no, espérame. Luis ya llega partiendo a plaza, ya llega arreglado con su look. Quiero que hagamos un, por favor. A ver el zapatín. Guau, ok. Me encanta, cómoda. Sí, ¿no? Un poco de campana. Un poco mucho, porque ve, lo tapa. Lo de hoy, que es un chalecazo, venimos de chale con los dos, buenas tardes. Y no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? No, no, no. Bueno, pues gracias por la invitación a tu masterclass. El plan hoy es que me voy a sentar a tomar nota. Ok. A poner mucha atención. Ok. Porque a ver si ya hay algo nuevo en mi rutina. O cuando yo a veces maquillo a amigas o lo que sea. Digo, de cuatas. Sí, sí, de fiesta, ¿no? Sí, exacto, exacto. A ver qué nuevas cosas voy a aprender hoy contigo. Hace falta un refresh, pero bueno, me encanta verte. Gracias por la invitación. Me encanta que eres una estrella internacional ya y que Brasil, pero Los Ángeles. Ya te vas al Met Gala. No, voy al ratito. No, al ratito. Es que de hecho esta clase la tuve que hacer así de temprano porque tengo que ir a hacer la prueba para el Met pasado mañana, pero mañana tiene otra prueba porque Anita va con Marc Jacobs, entonces quiere ver como todo el look y así. Y yo pensaba que hace como... ¿Ya te mostraron foto del vestido? Ya, yo te lo enseño. Obviamente no se los puedo enseñar a ustedes, pero te lo voy a enseñar. Siente que te va a gustar. Siente que te va a gustar. Seguro. Yo soy fan de Anita. Te lo enseño ahora mismo. A ver, Anita es lo máximo. Es una chava que no ha escatimado ningún esfuerzo, ninguna preparación, ni gasto. Ni dinero en sus lucrarnos. Guau, muy lindo. ¿Con esos zapatos? Sabe. Eso no sabemos. Pero sabe, tendrían que ser como... Bueno, acabo de ver por primera vez en mi vida una primicia de un vestido del Met Gala. No puedo creer, gracias. Que ustedes no van a ver, perdón, porque si no me matan. Pero aquí lo padre es que, fíjate, es que ella es una estrella que solamente se deja arreglar por estrella. Te dejo trabajar, gracias por la invitación, y voy a ser tu alumna más aplicada hoy. Te voy a ir tomando nota y todo, ¿eh? Y no me desprecio el desayuno, ¿eh? Porque todo esto es paella. Te dejo trabajar. Ya está. Besos. Ya me dejaron esculcar. Entonces, fíjate, Luis prepara sus masterclasses de una manera increíble. Siempre busca una modelo que tenga un lienzo perfecto para que él pueda dar la clase que quiere dar, tras una top model que sale. Y ahora, tiene también siempre unos como muestras diferentes de vestuarios divinos. Todo súper top. Y está usando puros diseñadores mexicanos. Eso es Benito. Eso es Benito. Este es Benito. Benito. Este es de Mariandre Gaitán, que no tengo el gusto, ya la voy a buscar. Este también es de Mariandre. Y creo que este es el ganador. Sí. Es que, ¿sabes qué? Creo que al final del día, cuando ellos ven el total look, es como de que, wow. Entonces, ahora ya veo qué está ahí, qué es lo que implica hacer todo un maquillaje de acuerdo a lo que alguien se va a poner. Porque a veces yo veo como diferentes clases en las que las ponen de mezclilla, negra, top negro y ya. Pero digo, ¿pero dónde está el factor? Como que moda, ¿sabes? Claro. Ah, no, bueno. Por algo, ¿verdad? Pasa las cosas. Por algo estamos donde estamos. No son casualidades, manito. Estarstruck. Listo. Gracias, ya voy anotando porque hay que anotar. Y uno puede elegir los colores de las paletas, por ejemplo. Esta o esta, cuéntame. Me salí porque la luz del día me va a decir exactamente si el tono es el que necesito. Y si es el 9. Ya aprendí, ya aprendí cuatro cosas Ok, lo que sabes Lo que voy a hacer es tomar correcciones más Tip número uno es que Luis tiene siempre un bowl con agua helada y hielos Y ahí tiene su Beauty Blender ¿Por qué razón? Porque a la hora de aplicar el maquillaje El efecto frío va a hacer que en apariencia se reduzcan los poros Y se unifica la piel y hasta te tensa un poquito Además de que se siente delicioso Este es el tip número uno Beauty Blender en hielos y agüita helada Tip número dos Dice Luis Torres que siempre que va a maquillar a alguien Les solicita sobre todo a las modelos y a las novias Que un día antes exfolien su piel Obviamente pues hay de exfoliaciones a exfoliaciones Hay unas más profundas, más intensas Abrasivas incluso Y hay otras más ligeras Entonces yo hoy me voy a pasar este ácido Me voy a dar una pasadita Sutil por la cara Pero va a levantar células muertas Y va a dejar la piel más parejita Para que el maquillaje digamos que se deslice bonito en la piel Ahora bien No sé ustedes Pero a mí me pasa mucho Que como lo que uso más en cuanto a cosméticos se refiere Es lipstick Llega un momento en que sí se va quedando como residuos ¿No? Lo que llaman build up Hay build up pues de producto y de células muertas en los labios Entonces dice Luis Importantísimo hay que exfoliar los labios Y eso sí puede ser el mero día Como yo no tengo exfoliante de ninguna marca ni nada Preparé uno con miel y azúcar Que tiene que quedar así como espeso, duro Y con esto simplemente eso, exfolias Ahora la parte de arriba Lo que sobre se lo echas un té Les dejé un mini tiktok de esto No tiene tanta ciencia la verdad Cualquiera lo puede hacer Uy se siente rico Hay otra fórmula para hacer esto Que es con vaselina Pero esa no te la puedes comer Y lo retiras Con una toallita mojada Y los labios están Más lisitos Más rico Tip número 3 Es que empieces a maquillar primero los ojos ¿Por qué? Sobre todo si vas a hacer un maquillaje Más intenso como puede ser un smokey eye Sucede que pueden caer sombras Y manchas tu base Que tiene que quedar perfecta Entonces eso es importante Pero antes de entrar a la fase número 3 Preparamos la piel ¿No? Que esté súper súper bien hidratada Me estoy poniendo un serum Cremita hidratante Poquita Pa' que me dure Tip número 3 Ahora sí Es aplicar tus sombras Y todo el maquillaje de los ojos De manera libre Para que puedas difuminar a gusto ¿No? Corregir lo que quieras Antes de poner correctores y la base ¿Ok? Yo como siempre Me voy a poner Mis sombritas bastante neutrales Para pasar después Al tip número 4 Que tiene que ver Con delineadores Y como hacernos Un buen delineado Al estilo Luis Torres Súper profesional Si es cierto Katia De Puro Glow Que también es maquillista Dice que el orden En realidad no existe Esos son los tips De Luis Torres Pero Luis Torres Es una estrella internacional Del make up Entonces queremos saber Cuál es su procedimiento Decía yo Que primero aplicar sombras Ya lo hice Se me olvidó ponerme primer Para las sombras Eso a mí me funciona Bastante bien La verdad ¿Por qué? Porque como ya tengo yo Mis párpados un poquito flácidos De repente Pues se junta la piel Y quedan marcas Entonces Luego lo que tengo que hacer Por ejemplo Es esto Tengo que estirar la piel Para poder Esparcir bien el color Y que no queden Rayitas Si damas y caballeros Eso pasa Cuando ya Esta parte Pues se está Un poco dando de sí Pues ahora Vamos a el lápiz Tip número 4 Tip número 4 Si a ti te gusta Hacerte una rayita Que va pegada A el nacimiento De las pestañas Y la vas a difuminar O para disimularla O para convertirla En parte del smokey eye El tip es el siguiente Vas a usar Un lápiz Cremoso Pero la cuestión La cuestión es esta Lo vas a aplicar Muy pegadito A la pestaña Y para lograr El smokey eye Inmediatamente Pero like Inmediatamente Tienes que Difuminarlo Con tu Pincelito Para que no te quede Una raya Sino que quede Como el principio Más oscuro De tu smokey eye Yo nunca había Captado Que los lápices Que son así De cremosos Y que tienen estas Características Se secan No me voy a hacer Esto muy marcado Porque yo no uso El smokey eye Tan marcado Voy a emparejar Obviamente Yo me estoy maquillando Para el día Porque en estos momentos Son como las nueve y media De la mañana Pero Lo pueden intensificar O construir Tan oscuro Y tan intenso Como quieran Y este Pequeño tip Lo que te permite También es integrar Colores más oscuros Con de repente Grises Azules Y otras gamas Sin que se vean Rayas y divisiones Esta manera De hacer Énfasis Digamos que En la colita del ojo Es muy útil Para gente Que no somos expertas Porque te permite Difuminar y corregir Y que no se vean Como esos delineados Justo los que hace Luis tan perfectos Tan de pulso Tan increíbles Que si uno No lo sabe hacer Va a ser un batidillo Tip número 5 de Luis Si ustedes quieren Delinear De manera más Intensa Pero no equivocarse Estas puntitas De felpa Son la opción ¿Por qué? Porque este es el tip De Luis Nunca lo he hecho Espero que me salga Pero dice así Presionas Y ahí ya te quedó La marquita El delineador De felpa De Pat McGrath Por ejemplo Es precioso Y es el favorito De Adele Que ¿Por qué se caracteriza En su maquillaje? Por su cat eye ¿No es cierto? Bueno pues entonces Yo no sé si Adele Hace esto Pero a mí Si me está jalando Una vez que hiciste esto Dice Luis Que el siguiente paso De este quinto tip Es también pasar Muy ligeramente Si es que no quieres Muy marcada la rayita Este delineador Al lado Del nacimiento De la pestaña Porque De esta manera Si has usado Ya mucha sombra Y de repente Ha caído Sobre tu pestaña Esto va a ser Que si usaste Por ejemplo Sombra iridicente O de mucho glitter Esto va a hacer Que tu pestaña No esté Toda Pambaseada Polvoreada Y blanqueada De las sombras Que usaste Entonces te ayuda Como hasta para limpiar Y si quieres más largo esto Ya tienes la pauta Que te dio La puntita de la felpa Y simplemente Lo puedes jalar más Yo no lo jalo mucho Porque mi ojo Ya no da para allá Muy pegadito Al nacimiento Es discretón Eh discretón Tip número 6 Cejas Uy bueno Luis Torres Entre sus múltiples talentos Está el ser El rey De las cejas Más bonitas Más naturales Más perfectas La lista Para ser su clienta De las cejas Es eterna Porque además Como viaja como loco Entonces Yo tengo las esperanzas Puestas ahí Pero Mientras tanto También tengo sus tips Para yo poderme arreglar Las cejas Hasta que el día Que él Me las toque Y entonces Este de las cejas Se divide en tres Mini tips El número uno Es peinar las cejas Para abajo Porque no todas Crecen hacia arriba Y pintar Unos pelitos Muy discreta Muy discretamente Él dice Que hacerlo con una pomada Yo no tengo pomada Y entonces Hacer unos cuantos Pelitos hacia abajo Así Si ustedes se meten Al Instagram de Luis Y ven Algunas cejas Que haya hecho Se van a dar cuenta Que sí Efectivamente Hay unos pelitos Que los diseña Hacia abajo Así Muy sutil Después Vamos a subir Con el mismo Cepillito O spoolie Pintar Estos pelitos Con las cejas Puede ser Con Un lápiz Muy delgadito Puede ser Con pomada Y un pincel Y hay quienes Usen también El pincel líquido Que es especial Para las cejas Esto es para rellenar Y si lo único Que tienen que hacer Ustedes Es rellenar Dice Luis Que con sombra Está perfecto Tip número 7 Va a ser La aplicación De la base Y los correctores Pero eso siempre vendrá Después de Un primer El primer El primer Viene después De la hidratación Adecuada De la piel Y es para Emparejar un poquito La textura Y que corra Más parejito La base Y obviamente Es para disimular Los poros Que yo Ya siempre Les digo Que esta parte De aquí Tiene unos poros De Así Vamos a la base Y yo estoy usando La base De Pat McGrath Me Me encanta Porque es lo más Ligero Que he encontrado Hasta ahora Pero cubre Bastante bien Yo me la coloco Con esta como paletita Porque no quiero Esperdiciar Pero es que ni siquiera Un mililitro Yo me la Acomodo así Y empiezo A difuminar Si ustedes Consideran Que van a querer Más cargado El maquillaje Es importante Que pongan Una primera capa Ligera La dejen secar Y entonces pueden Construir una segunda Ok Pero es importante Dejar este tiempecito Y ahora Esta delicia Fría Me va a ayudar Con golpecitos Que deliciosa sensación Me encantó Yo por ejemplo Hoy Quedo cómoda Con solamente Una capa Si fuera A salir de noche Me pongo dos Pero hoy Así es suficiente Es impactante Esta De verdad Les recomiendo Que la usen Ahora Viene una De mis partes Favoritas Tip número 8 Contorno Muy padre Parte Dice Luis Torres Que el contorno De esta parte Se pone Sobre El pómulo O sea Aquí No En donde Antes hacíamos De manera intuitiva Lo poníamos aquí Esto Da un efecto Levantador Lifting A esta parte Es increíble Y obviamente Siempre aquí Siempre aquí Ok Listo Siempre también Hago esto Porque Me hace mucho bien Para la definición De mi mandíbula Con estos puntitos De fino Así le hemos dado Forma A la piel Ahora Habrá quien diga Y luego Aquí Claro que sí Amiguitos Muy importante Y con esta brocha Y con esta brocha Angular Voy a difuminar Cuidadosamente Cuidadosamente Si de repente Ustedes consideran Que aplicaron Mucho producto Y se les pasó La mano No hay problema Porque para eso Está la Beauty Blender Y entonces Pasamos la Beauty Blender Nada más Para que no haya Manchas específicas De el corrector Ok Listo Bueno Y después de esto Vamos a poner Blush Últimamente Me gusta mucho El blush En crema Me parece que Me funciona perfecto Te lo difuminas bonito Con tu brocha Muy práctico Y recuerden Pieles maduras Obviamente Nos viene muy bien Todo lo que sea Cremita ¿No? Y no tanto el polvo Y para las pieles jóvenes Se ven divinas Y si ustedes son como Mi prima Que no le duraba nada Como le decíamos antes Las chapitas O el rubor Les podemos recomendar Que apliquen Primero Justamente así Un color en crema Y luego rematen Con un poquito de polvo También con color Solamente para fijar Y se acabó el asunto Ok Listo Y como último tip El corrector Luis dice Y otra de las grandes lecciones Que aprendí En esta Masterclass De Luis Torres Fue algo que Nunca había ni escuchado Ni mucho menos Supuesto Con relación Al corrector Que como saben Es una de las cosas Que a mí me fascina usar Y es que dice Que una vez que lo aplicas Lo tienes que dejar Que penetre Antes de difuminar Cosa que Pues yo no sabía Para nada en mi vida Y para eso también Me recomendó Ya cuando le pregunté Sobre este tema Que me consiguiera Este Que es una brochita De Pat McGrath También Que está maravillosa Con este pequeño ángulo Y que permite Difuminar perfectamente bien El corrector Que va debajo De los ojos Entonces ya que lo dejé Que penetre un poquito Con mucha delicadeza Lo voy a difuminar Y ahorita lo voy a integrar Con el resto De mis cosas No crean que no Porque obviamente Aquí hay una raya Bueno Pues ahorita vamos Nuevamente A usar los pinceles Para difuminar Las diferencias Y la separación Entre Los distintos productos Y zonas de la cara Y para que Entonces Ahora difuminemos E integremos Los colores Con la parte Más delgada O puntiaguda De nuestra Beauty Blender Vamos a hacer esto Para que Difuminemos Esta raya Y luego damos Un último retoque De blush Si es que es necesario Si aquí es donde uno Ya corrige Cualquier sombrita Que haya manchado Pero mira Además este corrector Al hacerlo así Te ayuda justamente A definir perfectamente bien Tu colita Que levanta el ojo Entonces ya levantamos el ojo Con esta rayita Que nos enseñó Luis Ya levantamos el pómulo Con el corrector Sobre el pómulo Y no aquí En la división Que tenemos En la mejilla Y ya todo está perfecto Le paso Porque soy una necia Simplemente así Ya sin producto Pero para Acabar de emparejar Con mi brochita De blush Y voy a hacer Un poco de Heidi Que Me gusta poner Un poquito de color Aquí Y bueno Ustedes Pueden ir aplicando Estos tips Y decidirán Cuáles funciona O cómo lo pueden integrar A su propia forma De maquillarse Porque definitivamente Cada quien sabe Cómo le gusta verse Y por último La boca Con este producto Que me fascinó Y por último La valla Un tip extra Para delinear la boca Es que puedes Yo no puedo hacer aquí Porque no me alcanza El brazo Pero puedes recargar Tu brazo Y de esa manera Vas a hacer Un delineado Más preciso Porque elimina Es la temblorina Y este Que me encantó Es un labial Entre líquido Que no es líquido De larga duración Mate Que no se seca Y debo reconocer Que después de exfoliar Los labios Es mucho más fácil Delinear Y quedan Unos labios Mucho más Frescos Y juveniles ¿Qué me falta? Me falta Pestañita Y ya estamos Ah Y sellar el maquillaje Importante Si a ustedes les gusta Hay a quienes no les gusta Que dicen Yo ni siquiera tengo un polvo El otro día me dijo una amiga Yo ni Ni tengo uno No poseo uno Porque no me gusta Ponerle polvo A mi cara Porque siento que me marca Muchísimo las líneas de expresión Y Obviamente No hay una fórmula perfecta Y no todos podemos O vamos a hacer Los mismos pasos Porque Es cuestión de gustos Y es cuestión De cómo nos gusta Vernos en el espejo Básicamente Hemos hablado muchísimo De que La belleza Como es Absolutamente subjetiva Se trata de que Nosotros Nos veamos Como nos queremos ver Nadie va a calificar Nuestro maquillaje Si me encuentro a Luis Torres No me va a juzgar No me va a regañar Ni me va A corregir A lo mejor me pasa un tip Pero recuerden Cada quien Nos arreglamos Como nos gusta presentarnos Hacia el mundo Y les digo una cosa A la única persona Que tenemos que gustarle Sigan a Luis Torres Bueno seguramente Lo siguen Y si no Corran Por favor Porque además Es el más ameno Es el más entretenido Y no tiene pelos En la lengua Se aprende un montón Y nos lleva por todos lados Porque ese sí Anda grabando Todo el santo día Por favor Mándenos sus comentarios Mándenos por favor Al Instagram De Puro Glow Sus fotos Si se hicieron el maquillaje Comentarios Lo que quieran Hay que seguir interactuando Queremos estar cerca de ustedes Un besito Gracias Gracias